Ha ocurrido en nuestro país algo verdaderamente histórico, no tiene un antecedente, porque la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en México ha resuelto ya no transmitir, a partir de este domingo 24 de marzo, ya no transmitir la hora nacional. Estoy buscando aquí en mi móvil el comunicado que difundió justamente para dar cuenta de esta decisión que tiene mucho que ver con la imparcialidad, vamos, la inequidad con la que se ha tratado en los contenidos de la hora nacional en favor de Claudia Schenbaum y el desdoro de la equidad electoral. Y esto porque lo ha resuelto incluso el Instituto Nacional Electoral. Vayamos a este comunicado y después hay que comentarlo. Dice así, estimados afiliados, durante diversas asambleas y reuniones que se han sostenido a lo largo de los años, al hablar sobre la hora nacional, se coincide en que su transmisión atiende los usos y costumbres de la radio desde hace décadas, mas no a una obligación legal. Y que su transmisión es gratuita, además de que su producción y dirección de contenidos dependen exclusivamente de la Secretaría de Gobernación y donde nosotros solo la transmitimos y no participamos en la elaboración de sus contenidos. Al respecto, dice la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, nos enteramos de que el día de hoy representantes del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia contra la Secretaría de Gobernación y contra nuestros afiliados, los integrantes de la Cámara, las televisoras y las frecuencias radiales. Por la transmisión de ese programa ante el INE, por violaciones al principio de imparcialidad, al considerar que desde hace un tiempo de manera sistemática solo hablan de la candidata del partido en el gobierno y de sus obras cuando fue jefa de gobierno, así como conversan de los programas del Ejecutivo Federal. Como ustedes saben, nosotros transmitimos este programa de buena fe. Sin embargo, ante el grave riesgo de ser sancionados por su difusión, me permito recomendarles omitir su transmisión a partir del programa de mañana domingo, de este domingo 24 de marzo. Estaremos atentos, dice el comunicado, a cualquier medida que dicte el INE y apoyaremos en la defensa integral de nuestros derechos. Atentamente, con fecha sábado 23 de marzo de 2024, firma la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Ahí tienen ustedes la información escueta, pero muy precisa, pero muy elocuente y también entendible. Primero, no hay una obligación legal de la Cámara para transmitir la hora nacional. Segundo, su transmisión es completamente gratuita, no ganan nada los integrantes de la Cámara. Tercero, tampoco estos integrantes de la Cámara producen el programa. Cuarto, por lo cual no son responsables en efecto de la parcialidad con la que, no desde hace un tiempo a la fecha, queda como muy en general. Esto ha sido progresivo en el país en los últimos cinco años, claro, que con una crudeza mucho mayor y más enfática, desde luego, en estos tiempos electorales que estamos viviendo. Decía al principio de este comentario que, en efecto, es un hecho histórico. Ya veremos cuántos, si todos, y es presumible en efecto que todos, la gran mayoría de los afiliados a la Cámara, pues, suspendan la transmisión de esta hora nacional, que no sólo ha sido ostentosa, vulgar, la parcialidad en favor de Claudia Sheinbaum, sino que también ha hecho sistemáticamente propaganda en favor del presidente López Obrador y sus programas sociales. Aquí vale la pena también hacer una postilla. La hora nacional en gobiernos anteriores no tenía ese cariz propagandístico, más aún, el cuidado de los directores de las sucesivas administraciones, por lo menos de 2000 a la fecha, estaban completamente ocupados justamente en hacer de ese programa emisiones culturales que rescataban lo mejor de la cultura regional, de la música, del arte, de la gastronomía, de los eventos, de la literatura, en fin, de la poesía y de todas aquellas expresiones artísticas, creativas o imaginativas de todos los rincones del país, nunca ha sido, eso también hay que decirlo, una emisión de grandes audiencias, pero al mismo tiempo también ha sido como lo es la radio, siempre con esa calidez de la voz, de la voz humana, de la música y todo lo que comprende, pues lo que les acabo de decir en este rescate cultural, es ahora muy distante, muy distinto, vamos, contrastante, a lo que se hace en este gobierno que todo lo convierte en propaganda, no está dispuesto en modo alguno a dejar de utilizar cualquier tipo de vaso comunicante para ocuparlo y para difundir, pues eso precisamente, las proclamas permanentes y la adulación permanente también del presidente López Obrador. Pero aquí no sólo es vulgar, no sólo muestra, digamos como para la indignación de muchos, esa voracidad de ocupar hasta el más mínimo espacio para invadirlo con diatribas, no, 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 es también ilegal, pero claro, en una cultura en donde campea, refiero desde luego a la cultura que promueve la 4T, la transgresión de la ley bajo cualquier motivo, pues evidentemente sus ejecutores, los transgresores a la ley, pues lo encuentran plenamente justificado. Y así permanecen justamente en la impunidad, porque hay que decir que, a final de cuentas, el INE, el Instituto Nacional Electoral, no tiene dientes para hacer más que eso. Lo que está haciendo la Cámara de la Industria Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión es deslindarse, eso sí, no es tanto un asunto legal que pudiera llegar a tener grandes, grandísimas proporciones, es, y me parece una señal política muy importante, un deslinde, una forma también de manifestarse en desacuerdo con lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación y que no es otra cosa más que la extensión de lo que hace el gobierno en los medios públicos, en los mal llamados medios públicos, porque estos han dejado de serlo para convertirse en una maquinaria electoral que, pues lo que hacen es justamente difundir todas aquellas cosas que le convienen al gobierno, junto con los farsantes de la 4T que ahí interactúan. No hay espacio que no quiera ocupar o con bots o controles, no hay espacio que no quiera ocupar con marionetas como todos los que hemos comentado que son los farsantes de la 4T, pues que dejen, digamos, abierto a cualquier otra manifestación, ya no digamos la que tiene que ver con la ley en la hora nacional, con los medios públicos cuyos contenidos no deberían de ser ni tan malos, ni tan grotescos, ni desde luego tan sesgados o sesgados como habitualmente lo son. Ya veremos cuál es la respuesta que da la Secretaría de Gobernación, ustedes saben que nunca se quedan, por supuesto, sin dar una respuesta y sin participar en ningún tipo de alegatos. Esto no va a quedar de esa manera. Y Andrés Manuel López Obrador, estoy completamente seguro, ese ha sido su comportamiento, pues de los 20, 25 años que ha adquirido presencia en la palestra pública y más aún en estos poco más de 5 años de su propia administración, como para quedarse callado, hagan ustedes el favor. Para él es una afrenta, y conociéndolo perfectamente es eso. Una afrenta, un enojo, que es el que va a provocar, estoy completamente seguro, y bueno, pues vienen otras horas de escaramuzas, que espero, en efecto, sí signifiquen un claro aviso de que en todos los órdenes, en todos, está operando esta maquinaria del gobierno en una operación de Estado que es profundamente ilegal. El presidente de la República no está dispuesto a perder estas elecciones, y aunque las perdiera, no está dispuesto tampoco a aceptar que pierde estas elecciones, por lo cual estamos en una situación en efecto de una enorme incertidumbre y también de muchos riesgos, por lo cual, en efecto, los ciudadanos tenemos que, vale la pena que estemos activos, que estemos compartiendo información, que, por supuesto, no nos prestemos este tipo de trapacerías, que las rechacemos, que nos demos cuenta cómo, en efecto, está tendiendo los hilos del poder por todos lados, efectos de sentar, como sea, en la silla presidencial, esto lo está intentando hacer Andrés Manuel López Obrador, a su criatura, a Claudia Schembaum, que, pues, no es otra cosa más que la calca del propio presidente. Ya veremos, entonces, qué pasa. De momento, de momento estamos registrando un hecho histórico de amplias proporciones.